Yo quiero contarte amigo, a ti solo este secreto Hay alguien en mi vida y debes de saberlo Hay alguien en mi vida y debes de saberlo Hay alguien a quien quiero mucho, el más divertido del mundo Ya puedes tú adivinar, que eres tú a quien busco Ya puedes tú adivinar, que eres tú a quien busco Porque amistad es alguien en quien confiar Es alguien con quien contar, lo más queremos lo que hay Y lo más bello, amistad es alguien en quien confiar Es alguien con quien contar, lo más hermoso que hay Hay alguien a quien quiero mucho, el más divertido del mundo Ya puedes tú adivinar, que eres tú a quien busco Ya puedes tú adivinar, que eres tú a quien busco Porque amistad es alguien en quien confiar Es alguien con quien contar, lo más hermoso que hay Y lo más bello, amistad es alguien en quien confiar Es alguien con quien confiar Es alguien con quien contar, lo más hermoso que hay Y lo más bello, amistad es alguien en quien confiar Es alguien con quien confiar Es alguien con quien confiar, lo más hermoso que hay